Despertar aquí, en este lugar, es recibir siempre una sonrisa acompañada de los buenos días. Su diversidad étnica y cultural lo convierten en un sitio único y especial, aquí donde la hospitalidad no es una característica, sino un don de la gente. Caminar aquí te hace libre, te transporta a una nueva aventura cada día. Desde este lugar se puede acariciar el cielo, es una tierra donde los sueños no tienen límites. Aquí se produce la mejor manzana del mundo, pero también el más exquisito queso tipo Chester. Eso nos distingue y queremos compartirlo contigo. Nuestra gastronomía se robustece de los mejores platillos típicos y algunas otras especialidades que te asombrarán. Tienes que venir y comprobarlo. Te invitamos a entrar en contacto con la naturaleza, con nuestras tres culturas, con cada sitio que harán de esta tu mejor experiencia. De negocios o de placer, este será siempre un buen destino. Conocimiento, aventura y entretenimiento. Todo esto y más es Cuauhtémoc Chihuahua. Visita Cuauhtémoc. Aquí te esperamos.